Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones viernes, 19 de enero. Va por 6 millones, tiene llave, suben, suben. Al escalón 8 fuerte, el aplauso para Carmen Bardieri. El periodista deportivo, el escritor hace 41 años, el amor a la profesión, Tití Fernández, a más, a 48, 48, Soledad Solaro en el curado, Marina Calabro y nuestro invitado. Algo va a pasar, el nuevo álbum que da inicio a otra temporada exitosa de Viva Todo el 14 de Febrero, el especial de San Valentín, el Teatro Maipo de Buenos Aires, ¡cae! Empieza el juego, arranca. ¿Y quién levanta la mano y comienza esto? Vamos a romper el hielo. Gustavo dice, vamos a romper el hielo. ¿Con quién viniste, Gustavo? Con Daniela, mi mujer. ¿Daniela dónde está? Ah, y te agarraste la cabeza cuando levantó la mano, sos vos. Gustavo, bueno. Y, Gustavo, con los millones, ¿qué harías? Y hace un tiempo que no nos tomamos vacaciones en familia, así que esa es una buena oportunidad. Gustavo, elegí... Estaciones del año en Argentina, Gustavo. Bueno. Fechas, y si es primavera, si es verano, si es otoño, si es invierno. Preparado, Gustavo, listo, ya. 22 de diciembre. Primavera. Incorrecto, verano. 30 de marzo. Otoño. Sí, correcto. 23 de junio. Invierno. Correcto, 5 de mayo. Otoño. Correcto, primero de abril. Otoño. Sí, correcto. 6 de noviembre. Primavera. Correcto, 3 de julio. Otoño. Incorrecto, invierno. 6 de febrero. Verano. Correcto, primero de octubre. Invierno. Incorrecto, primavera. 15 de junio. Otoño. Sí, correcto. 19 de marzo. Verano. Sí, correcto. 3 de marzo. Verano. Correcto, 8 de junio. Otoño. Sí, correcto. 30 de junio. Invierno. Sí, correcto. 3 de enero. Verano. Correcto, 18 de septiembre. Otoño. Gustavo, 12. 12. Bueno. El momento ahora es Florencia Solari. Solari. ¿Y con quién viniste? Con Jorge, mi papá, y Claudia, mi mamá. Jorge, el papá. Claudia, la mamá. Buena gente, tus viejos. Buena gente. Bancando siempre. Se nota, se nota. Florencia, elegí por favor. Celebridad desde América, de todo rubro. Si nacieron en Estados Unidos, nacieron en Colombia, en Puerto Rico, en México. ¿A qué te dedicas, Florencia? Soy secretaria administrativa en un consultorio de otorrino de laryngología. Preparada, Florencia. Lista. Mucha suerte. ¿Es de Estados Unidos, es de Colombia, es de Puerto Rico o de México? Ya. Ricky Martin. Puerto Rico. Correcto. Harrison Ford. Estados Unidos. Correcto. Juanes. Colombia. Sí, correcto. Frida Kahlo. México. Correcto. Jay Balvin. Estados Unidos. Incorrecto. Colombia. Truman Capote. Estados Unidos. Sí, correcto. Bad Bunny. Puerto Rico. Correcto. Gael García Bernal. México. Correcto. Taylor Swift. Estados Unidos. Correcto. Carlos Vives. Colombia. Correcto. Guillermo del Toro. Colombia. Incorrecto. México. Luis Fonsi. Puerto Rico. Correcto. Fernando Botero. Colombia. Correcto. Jennifer López. Estados Unidos. Correcto. Raúl Alejandro. Puerto Rico. Correcto. Quentin Tarantino. Estados Unidos. Correcto. Gabriel García Bernal. México. Correcto. Kim Kardashian. Estados Unidos. Correcto. Sofía Vergara. Colombia. Correcto. Salma Hayek. Estados Unidos. Incorrecto. México. Daddy Yanke. ¡Ah! Florencia, tu número fue 17. 17. ¡Buen número! Bruno, Bruno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tal, Guido? Buenas noches. Buenas noches. Soy repartidor de pizza. ¿De? Reparto pizza en el barrio. Pizza en el barrio. ¿Y de dónde las repartís? ¿Dónde las hacen? Yo soy Alejandro Cor, zona sur. Claro, pero la pizza, ¿a quién las amasa? ¿A quién las pone en el horno? Es una pizzería en el pueblito, digamos. ¿Tiene nombre? Sí, señor Episa. ¿Cómo se llama? Señor Episa. ¿Y qué es bueno ahí? ¿La muzarella? ¿Qué es bueno? Sí, distintas variedades, viste. Tenés minutas. ¿Y vos la llevas como caminando, en bicicleta, en moto? No, en moto, en moto. ¿En moto? Sí, sí. ¿Y zigzagueás? No, vamos a portarnos bien, viste. Más o menos. Claro, para que llegue más o menos adentro el queso. Sí, sí. ¿Hace cuánto que haces ese trabajo? Hace un año, viste. También hago changas de reparaciones de equipos como computadoras. ¿Ah, sos bueno en eso? Más o menos, vamos encaminándonos. Bruno, ¿con quién viniste? Vine con mi compañera de trabajo. ¿Quién? Y sus hermanas. Ah, compañera de trabajo en la pizzería. Claro, sí. ¿Pero vos llevás también? No, vos estás ahí mismo, en el mostrador. Ok, Bruno, vas a elegir, con los 3 millones, ¿qué harías? Y con los 3 millones, mi idea es viajar a España porque tengo un hermano que nos separaron de chicos y mi idea es conocerlo físicamente. No me digas, pero ¿y se hablan ustedes? Sí, cada tanto nos hablamos por WhatsApp, pero bueno. Nunca se dieron un abrazo. Claro, nunca pasó nada. En 2015 se fue del país. Pero ¿a qué edad? O sea, ¿vos no lo conociste personalmente? No, yo era un bebé, imagínate. Ah, ¿me ves? Mirá qué historia. Y se recuperaron como... Y por un grupo que se llama ¿Dónde estás? del Facebook. Bueno, conocí a dos hermanas también, pero ellas sí están acá en el continente. Y bueno, él se fue en el 2015. Bruno, elegí... Bueno. Tenés que hacer más de 12 para subir, más de 17 para tener la llave. Lo que te tocó es localidades de municipios bonaerenses. Bueno. Si pertenece a Avellaneda, a La Matanza, a Tigre, a Vicente López o a Moreno. Ok. Preparado. Listo, Bruno. Mucha, mucha suerte. Ya. Sanjusto. La Matanza. Correcto. Herli. Avellaneda. Correcto. Don Torcuato. Tigre. Correcto. Ramos Mejía. La Matanza. Correcto. La Reja. Moreno. Correcto. Olivos. Vicente López. Correcto. Benavides. Tigre. Correcto. Sarandí. Avellaneda. Correcto. Paso del Rey. Moreno. Correcto. Florida. Vicente López. Correcto. Ciudad Evita. La Matanza. Correcto. Huilde. Avellaneda. Correcto. Francisco Álvarez. Moreno. Correcto. General Pacheco. Tigre. Correcto. Villa Martelli. Vicente López. Correcto. Aldo Bonzi. La Matanza. Correcto. Doc Sud. Avellaneda. Correcto. Villa Domínico. Avellaneda. Correcto. Nordelta. Tigre. Correcto. Tapiales. La Matanza. Correcto. Dike Luján. Tigre. Correcto. El Talar. Tigre. Sí, correcto. González Catán. La Matanza. Correcto. Munro. Vicente López. Correcto. Piñeiro. 24. 24. Bruno. Sin cometer ningún pifie. Tomándose unos segundos para alguna que otra, Bruno. Y ahora el otro Bruno, el que tiene 3 millones, la llave y que va por 6. Luis, el ingeniero elegí por favor, ¿con quién viniste hoy? Con mi familia, mi esposa y mis dos hijos. La esposa, los hijos. 6 millones que quiere viajar en familia, ir a ver a Mickey, ¿a qué pertenece? ¿Si a flora, fauna o mineral? ¿Flora, fauna o mineral? ¿Preparado? Preparado, listo, ya. ¿Yuca? Sí, correcto. ¿Selenio? Flora. Incorrecto. ¿Mineral? Alondra. Fauna. Sí, correcto. ¿Nenúfar? Fauna. Incorrecto. ¿Flora? Topacio. Mineral. Sí, correcto. Ajolote. Fauna. Sí, correcto. Antimonio. Mineral. Sí, correcto. ¿Carola? Fauna. Incorrecto. ¿Flora o Alavi? Fauna. Sí, correcto. ¿Bismuto? Mineral. Sí, correcto. ¿Acasia? Flora. Correcto. 16, 16. Buenísimo el número para subir, va por 6 millones. Mira la familia. A la señora. Y llega el momento de Juan. ¿Cuántos años, Juan? 38, Guido. ¿A qué te dedicas? Yo soy politólogo y trabajo en gestión ambiental. ¿En general andás con una sonrisa en la cara? Sí, estoy contento de estar acá. Me parece un momento lindo y único también. Qué bueno, Juan, que vivas así las cosas. Escuchame, ¿con quién viniste? Vine con Majo, con mi novia. Majo, la novia. ¿Se conocieron hace cuánto? Hace un año, un poquito más. ¿Encaraste vos? En realidad nos conocimos por una aplicación y fue más recíproca la cosa. ¿Tinder? Ok Cupid. ¿Y esa? Es una que estaba muy buena. ¿Pero cuál es la diferencia de esa? ¿Por qué? Sí, tienen perfiles distintos. ¿Qué onda? Ok Cupid te da más lugar quizá para conversar, quizá no te centra tanto en otras cosas. Ah, no parece tanto que querés ir a los bifes. Tiene, es más amplia en ese sentido. Mirá qué buena. Tiene un perfil más amplio. Está bueno. Juan elegí. Bueno, vamos con esta. Discografía. Álbumes oficiales publicados o por Fito Paez o por Andrés Calamaro o por Abel Pintos o Diego Torres o Luciano Pereira. Ahora resulta, entonces, Juan, que más de 12, más de 12 subís, más de 24. Bueno, te tendría que dar la llave Bruno que recién... Bueno, gracias. La estás teniendo ahí. Entonces, Juan Andura, discografía. Es de Fito Paez, es de Andrés Calamaro, es de Abel Pinto, de Diego Torres o de Luciano Pereira. Preparado, listo. Ya. Giros. Fito. Correcto, sentidos. Abel Pinto. Sí, correcto. Tratar de estar mejor. Diego Torres. Correcto, honestidad brutal. Calamaro. Correcto, el amor después del amor. Fito. Sí, correcto, la lengua popular. Calamaro. Sí, correcto, euforia. Fito. Sí, correcto, la vida al viento. Luciano Pereira. Correcto, el palacio de las flores. Luciano Pereira. Incorrecto, Andrés Calamaro. On the Rock. Calamaro. Sí, correcto. Revolución. Fito. Incorrecto, Abel Pinto. Tal cual es. Abel Pinto. Incorrecto, Diego Torres. Los años salvajes. Calamaro. Incorrecto. Fito Paez, un mundo diferente. Abel Pinto. Incorrecto, Diego Torres. Alta suciedad. Calamaro. Correcto, Circovit. Fito. Correcto, dispuesto a Marte. Luciano Pereira. Correcto, tercer mundo. Fito. Correcto, Bohemio. Calamaro. Correcto. Catorce, catorce. Buen número. Sube, sube, bien. Está muy bien. Hola, Delia. Hola, Guido. ¿Cómo estás? Bien. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de matemática, actualmente jubilada. ¿Con quién viniste, Delia? Vine con mi hermana y mi sobrino. ¿Y qué se te dio por anotarte? Y, viste, me gusta, siempre jugamos de casa. Mi mamá, Teresa, tiene 101 años. ¿101? Y te ve todas las noches. Cuando estoy con ella, lo vemos juntos. Juega. ¿Y te va bien? Sí, viste, como a todos en casa. ¿Con los millones qué harías? Y devolvería dinero que me prestaron. ¿Quién te prestó? Una amiga. Ah, una amiga. Una amiga. Ok. Delia, elegí. Vamos al medio. Mandatarios de Europa. Presidentes, primeros ministros y monarcas. O de España, o de Italia, o Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos. Cae nuestro invitado esta noche, Carmen Barbieri, Tití Fernández, Soledad Solaro, Marina Calabró en el jurado. Delia, España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Ya. Winston Churchill. Reino Unido. Sí, correcto. Emmanuel Macron. Francia. Correcto. Felipe González. España. Correcto. Angela Merkel. Alemania. Correcto. Mark Rutte. Holanda, Países Bajos. Sí, correcto. Mariano Rajoy. España. Correcto. Georgia Meloni. Italia. Correcto. Olaf Scholz. Alemania. Sí, correcto. David Cameron. Reino Unido. Sí, correcto. Silvio Berlusconi. Italia. Sí, correcto. Jan Peter Balkenende. Países Bajos. Sí, correcto. Tony Blair. Reino Unido. Correcto. Giuseppe Conte. Italia. Correcto. Nicolás Sarkozy. Francia. Correcto. Teresa May. Reino Unido. Correcto. Dries Van Axt. Países Bajos. Sí, correcto. Romano Prodi. Italia. Sí, correcto. Gemmull Coll. Alemania. Sí, correcto. Adolfo Suárez González. España. Correcto. 19. 19. Bravo. Aplaude Ezequiel Ascurra. Ya estoy. Buen reloj, Ezequiel. Gracias. ¿Con quién viniste? Mi nombre, mi mamá, Mirta. La mamá, Mirta. Ahí está. ¿Cuántos años tenés? Yo, 35. ¿Y viven juntos ustedes? No, no, vivo con Vani y mi hija, Brisa, que acaba de nacer, ocho meses tiene. ¿Ah, sí? Y quedó en casa cuidándola. Ezequiel, ¿con los millones qué harías? Y la idea es remodelar la casa, terminar de acondicionar, comprar electrodomésticos para la vida diaria. ¿Sos ansioso? No tanto, no. ¿Sos tranqui? Sí, sí. Sí. Ezequiel, te quedan dos. La posibilidad entonces. Entonces, más de 12 subís, más de 24, Bruno, te lleva la llave en moto. Vamos con esta. Reino animal, si es un reptil, si es un mono, un felino o un pez. Mucha suerte para vos. Gracias. ¿A qué te dedicas? Trabajo en marketing en una empresa de servicios. ¿Qué servicios? Servicios para empresas, de contratación, personal. Ezequiel preparado, listo. ¿Es reptil, es mono, es felino o es pez? Reptil, mono, es pelino o es pez. ¡Ya! Anaconda. Reptil. Correcto, capuchino. Mono. Correcto, boga. Pez. Correcto, lince. Pelino. Correcto, carpa. Pez. Correcto, ocelote. Pelino. Correcto, basílico verde. Reptil. Sí, correcto, pirania. Pez. Correcto, trigrillo sudamericano. Pelino. Correcto, tuátara. Pez. Incorrecto, reptil. Perca. Pez. Correcto, galápago. Reptil. Sí, correcto, langur. Pelino. Incorrecto, mono, cerval. Pelino. Sí, correcto, aguja. Pez. Correcto, cebra blanca. Pelino. Incorrecto, pez. Macaco. Mono. Sí, correcto, esturión. Pez. Correcto, jaguar. Pelino. Correcto, zaki. Mono. Correcto, crótalo. Pez. Incorrecto, reptil. Pantera. Pelino. Correcto, zarda. Pez. Correcto. 19. 19. Bueno. Gustavo con 12, esperando. Se mandó primero, Gustavo. Depende de ella, de Dayana. ¿Y qué depende? Bueno, si mantiene la llave Bruno y si sube Gustavo. Dayana, ¿cuántos años? 21. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá, mi papá, mi hermano y mis dos primos. ¡Oh! Ahí está la banda, la familia. Ey, tu viejo está. Que se le sale el corazón por la camisa de verte. Dayana, te quedó una. Dayana, ¿sabés cuál? Sí. Argentinas famosas. Mujeres que se destacan o destacaron principalmente o como actriz o como periodista, política o modelo. Dayana, entonces, preparada, lista Dayana. Mucha suerte, más de 12 subís. Y más de 24 tenés la llave. Preparada, lista Dayana. ¿Es actriz, es periodista, es política o es modelo? Ya. Laura Ascurra. Actriz. Correcto. Graciela Ocaña. Modelo. Incorrecto. Política. Silvia Fernández Barrio. Modelo. Incorrecto. Periodista Eleonora Wexler. Actriz. Correcto. Luciana Geuna. Modelo. Incorrecto. Periodista Dolores Barreiro. Actriz. Incorrecto. Modelo. Cristina Banegas. Periodista. Incorrecto. Actriz. Daniela Ursi. Actriz. Incorrecto. Modelo. Julieta Lanteri. Actriz. Incorrecto. Política. Magdalena Ruiz Guineasú. Periodista. Sí, correcto. Evangelina Carroso. Periodista. Incorrecto. Modelo. María Eugenia Vidal. Política. Sí, correcto. María Vázquez. Periodista. Incorrecto. Modelo. Margarita Stolviser. Política. Correcto. Laura Uffal. Periodista. Correcto. Tita Medelo. Actriz. Correcto. Miriam Bergman. Política. Correcto. Mirta Buneli. Modelo. Incorrecto. Actriz. Mónica Villa. Política. Incorrecto. Actriz. Necky Galotti. Ocho. Ocho. Se queda con ese puntaje que en general se sube, pero arriba los números y tiene la llave, Bruno. Ahí están. Arriba o abajo, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Levantó la mano. Ella, Florencia, 30 años, que vive en La Plata. Florencia, la pregunta para vos. ¿Las seguidoras de cuál de estos ídolos son conocidas como las nenas? ¿Las del cantante de arriba o las del cantante de abajo? Las del cantante de abajo, Vido. Sí, correcto. Correcto. Sandro, por supuesto, sus nenas. Y Palito Ortega arriba. Geniales. Dos monstruos. Bruno, ¿tenés la llave? ¿Por ahora? No, esas ya no te las saca nadie, ¿eh? Vas por los millones. Vamos a hacer lo posible. La pregunta para vos. Sí. ¿Qué máscara utiliza el villano de la saga cinematográfica de Halloween? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Vido. Sí, correcto. La de abajo. Sí, que en realidad se llama Viernes 13, pero la Argentina se tradujo como Martes 13. Nadie sabe bien por qué, pero es así. Por una cuestión de superstición, nomás. Bruno, decime en cuál de estos cuadros está retratado el libertador Simón Bolívar. ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de abajo, Vido. Arribada se lo puede ver a Cornelio Saavedra. Correcto, correcto. En el de abajo. Juan, ¿cuál de estos instrumentos es un pandero? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de abajo, un tambor militar o caja. El redoblante, sí. Correcto, correcto. Contesta bien la profe, Delia Esteban, de Matemática. Decime en qué fotografía Lionel Messi y su esposa posaron junto a un destacado actor. ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. Se trata de Patrick Stewart, que interpretó al profesor Exaiber en el cine, entre otros papeles. Correcto, correcto. Pensar que todo el mundo quiere sacarse fotos con los artistas de Hollywood. Ahora, los artistas de Hollywood se quieren ir a sacar fotos con Messi. Lo que consiguió este chico. Qué genial. Y en la foto de arriba está con Ed Chirán, un mega cantante. Convengamos que es el ser humano más querido del mundo en este momento, sin ninguna duda. Más que papas, más que reyes, más que... Es el tipo más querido del mundo. Y parece merecido, además. Buena gente, linda gente. Ezequiel. Sí. ¿Qué logo pertenece a un popular sistema operativo de dispositivos móviles? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. Android, el logo. La pregunta ahora para Gustavo. ¿Cuál de estas estatuas es un símbolo de la ciudad de Nueva York? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Va la gente y toquetea eso para la suerte. Sí, claro. Está en el distrito financiero, así que bueno, a los que están ahí, a muchos les ha ido muy bien. Florencia, ¿qué producto se prepara tradicionalmente con granos enteros de maíz pisingayo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Arriba. El vicio ese, las tutujas. No se puede parar, ¿eh? No. Correcto, correcto. Bruno, ¿quién está practicando flyboarding? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Parapente a motor. Incorrecto. El de arriba, el de arriba. Bruno, ¿qué grupo musical argentino se fundó en la provincia de Salta? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. Son los nocheros, arriba. Decime, Juan, ¿qué personaje felino acompaña al oso Winnie the Pooh en sus aventuras? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo, Guido? Se trata de Tiger. Sí, correcto, correcto. Delia, ¿quién es Jean Paul Sartre? Célebre escritor que en la década del 60 solicitó no ser premiado con el Nobel de Literatura. ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de arriba, Guido. El de abajo es Julio Verne. Sí, correcto, correcto. Contesta bien, Ezequiel. Ascurra. ¿En qué imagen se está haciendo un asado con la parrilla denominada Chulengo? ¿En la de arriba o en la de abajo? La de abajo, Guido. Parrillas móviles se elaboran tradicionalmente con tachos de 200 litros de aceite. Siempre que hay un asado ahí da ganas que te inviten. Correcto, correcto. Gustavo, si contestás bien, subís. Si no, empatás. Gustavo, con Bruno. Decime, ¿qué elaboración gastronómica son las pupusas típicas del Salvador? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de abajo, Guido. Correcto, señoras y señores. Sube Juan, sube Delia, sube Sequiel, sube Gustavo, sube Florencia. Y Bruno el ingeniero, que va por 6 millones. Bruno se queda. Ahí sí, con la llave, un solo error. Bruno, pero esa llave a veces vale 100, a veces 500, a veces un millón. Dos millones llegaron a pagar. Finalistas por el departamento a estrenar el gran premio. Por fin una buena noticia. Ahora con Kuwait, renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos. Dale onda y color a tu vida con Kuwait. Mira. Kuwait pinta más fácil, Kuwait pinta mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait, gastás menos y pintás mucho más y mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait es tu pintura en aerosol. ¿Quién empieza acá? Más menos se llama el escalón. ¿Quién arranca? Bruno levanta la mano. Ayer también levantaba y levantaba como ese que se sabe todo en el oral. Bruno inicia el escalón. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Va por 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Me tenés que decir, Bruno, según su sitio oficial, ¿cuántos kilos pesa la araña de bronce del salón blanco de la Casa Rosada? Ya. 400. ¿Cómo? 400. Más. 500. Más. 800. Más. 1500. Menos. 1200. Más. 1300. Menos. 1250. Sí, correcto, correcto, correcto. Juan. Según el consulado chileno, ¿en cuántas regiones se divide administrativamente el territorio de Chile? Ya. 23. Menos. 15. Más. 17. Menos. 16. Sí, correcto, correcto. Rumbiado. Arrancó. Delia. Decime, según National Geographic, ¿cuántas toneladas puede llegar a pesar como máximo un cachalote adulto, uno de los cetáceos más grandes del mar? Ya. 10. Más. 12. Más. 20. Más. 30. Más. 50. Menos. 40. Más. 41. Más. 45. Correcto. 10 segundos. Empata con Bruno. Uf, está difícil, ¿eh? Muy rápido todo. Ezequiel. Sí. Según el prestigioso diario español Marca. ¿Cuántos centímetros de alto mide el ex futbolista argentino Sergio Cunagüero? Ya. 169. Más. 170. Más. 172. Más. 175. Menos. 173. Sí, correcto. Siete segundos. Gustavo, según el sitio de la municipalidad, ¿qué número de edición del carnaval de la ciudad de Gualeguaychú se inició el pasado 6 de enero de este año? Ya. 50. Menos. 25. Más. 30. Más. 40. Más. 45. Menos. 43. Menos. 41. Más. 42. Correcto. 12 segundos. Florencia, más de 12. Te quedás vos. Menos de 12 subís. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la nueva app Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día llegas. Hasta el miércoles 24, 2x1 en rollos de cocina Día y Azúcar Plus Día por un kilo a 790 pesos. Y también banana por kilo a 1290 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en Love Día. Con Día llegas. Florencia, según el sitio especializado IMDB, ¿qué número de aniversario celebró el programa Almorzando con Mirta Legrán en junio de 2023? Ya. 60. Menos. 50. Más. 55. Correcto, señoras, señores. Sube Juan, sube Delia, sube Sequiel, sube Florencia y Bruno. Que va por 6 millones de pesos. Y acá están los cinco en el escalón armado. ¿Quién va a empezar? ¿Quién arranca? Levanta ella. Delia, profesora de matemática. Los tres millones serían para pagar deudas, dinero que le prestaron. Así es. Salpicar, 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 sal, las, pica, picar, ría, cría, pila, pilas, rica, plica. Salpicar, 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 sal Pisa, pisar, pila, casi, así, lía, liar. ¡27! ¡Guau! ¡Pero sí que para ladrar! ¡Qué número! Ezequiel. Ya estamos. Más de 27 y subís. Bueno. Menos, hay que ver. La palabra es tentador. Tentador. ¡Ya! Sí. Uh. Dora. Eh. Té. Me morí. Eh. Tenta. No. Sí, perdí. Tora. Rota. Rato. Eh. Teta. Tanto. Rotar. No. Dotar. Dante. Renta. Ran. Rano. No. Eh. Ano. No. ¿Toda? Trece. Bueno, bueno. Florencia. Al medio. La palabra que te toca es... Rosarino. Rosarino, ya. Rosa, aro. Aros. Rino, rinos. Asi, aso. Risa. Río, ría. Ríos, rías. Sanos, sanos. Ros. Osar. Osar. Na. Raso. Rónia. No San Dieciséis Bruno, la palabra que te toca es Graciosa, graciosa, ya Gracias, gracias Cosa Caro Grosa Graso Río, ríos Ría, rías Risa Roca Carga, cargas Cargo, cargos Crío, cría Crías Saco Sar Gracias Gracias 20, 20 Va por los 6 millones el ingeniero Juan, la palabra que te toca tenés que superar 13 Más de 13 Más de 13 subís Si no te quedás y probaste el nuevo Finlandia light, suave y cremoso y combina con todo lo que te gusta Además es reducido en grasas, calorías y sin sal agregada Juan entonces tiene que superar 13 para subir La palabra que te toca es maldecir Maldecir Ya Maldecir Decí La El Le Cid Ir 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 Del Del Cría 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 Seguro Cría 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 15, subís subís con eso, sube Delia sube Florencia y Bruno los cuatro se acercan al jurado quien empieza acá dato falso así se llama el escalón dato falso, una lectura levantaste, Juan entonces que es politólogo los 3 millones serían para la educación y el bienestar de su hija Jazmín, exactamente una hermosa de un año y medio así que esperemos que salgan las cosas bien, practicas artes marciales practico artes marciales hace muchos años practico Kung Fu Kickboxing, boxeado también, me gustan esas cosas Juan la lectura para vos Gustavo Cerati fue el líder de la legendaria banda Soda Estéreo además de cantar se destacó como guitarrista nació en Rosario Amor Amarillo se llama su primer álbum solista hay un dato falso en esta lectura ¿me podrás repetir por favor? Gustavo Cerati fue el líder de la legendaria banda Soda Estéreo además de cantar se destacó como guitarrista nació en Rosario Amor Amarillo se llama su primer álbum solista el dato falso es el tercero no nació en Rosario Gustavo Cerati nació en la ciudad de Buenos Aires correcto correcto Soda una de las bandas más grandes de toda Latinoamérica y Gustavo precisamente Amor Amarillo éramos compañeros de sello hizo él a su propio capricho que las cajas que se imprimían en color transparente solo para Amor Amarillo se cambiara y por única vez en el mundo fueron amarillas todas amarillas así que un datazo un datazo Delia Guido Londres es la capital de Inglaterra está situada en el sureste del país es la sede del gobierno de Reino Unido se extiende a lo largo del cauce del río Rin Londres es la capital de Inglaterra está situada en el sureste del país en la sede del gobierno del Reino Unido se extiende a lo largo del cauce del río Rin no se extiende a lo largo del cauce del río Rin sino del Támesis se extiende a lo largo de varios kilómetros del cauce del río Támesis correcto correcto contesta bien Abunda Florencia Solari Lost es una serie de televisión estadounidense se estrenó en el siglo XXI los personajes son sobrevivientes de un tsunami la acción tiene lugar en una isla Lost es una serie de televisión estadounidense se estrenó en el siglo XXI los personajes principales son sobrevivientes de un tsunami la acción tiene lugar en una isla una vez más puede ser Lost es una serie de televisión estadounidense se estrenó en el siglo XXI los personajes principales son sobrevivientes de un tsunami la acción tiene lugar en una isla no son sobrevivientes de un tsunami los personajes principales son sobrevivientes de un accidente aéreo correcto correcto contesta bien Florencia Bruno Santiago del Estero es una provincia del noroeste argentino su capital es conocida como madre de ciudades el cantante Roger King nació en esta provincia allí se encuentran las famosas termas de federación el dato falso es que las termas de federación no están ahí el dato falso es que las famosas termas de federación están en la provincia de Entre Ríos sí correcto correcto Bruno querés concretar ese proyecto que tanto deseas hacerlo con Santander pedí hoy tu super préstamo personal 100% online y tenelo en tu cuenta al instante Santander en todos lados conoce más en santander.com.ar Juan el film Gladiador fue protagonizado por Russell Crowe la acción transcurre durante la guerra de Troya el personaje principal se llama Máximo el actor Joaquín Phoenix interpreta un villano El dato falso es el segundo no transcurre durante la guerra de Troya sino durante creo que es el siglo segundo después de Cristo cuando muere Marco Aurelio agregue detalles ya que estamos todo correcto Juan excelente Delia Delia El bolero es un género musical que surgió en Cuba fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad Aries es el primer es el primer disco es Armando Manzanero es Armando Manzanero el bolero es un género musical que surgió en Cuba fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad Aries es el primer disco de Luis Miguel de Boleros uno de los grandes exponentes del género es Armando Manzanero ¿me podés repetir por favor? Sí, claro el bolero es un género musical que surgió en Cuba fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad Aries es el primer disco de Luis Miguel de Boleros uno de los grandes exponentes del género es Armando Manzanero Aries no es el nombre del primer disco de Boleros de Luis Miguel es romance creo todo correcto correcto Florencia Karl Marx nació en el reino de Prusia así habló Zaratustra es su obra más famosa el conjunto de sus teorías es conocido como marxismo estuvo exiliado en Inglaterra de Prusia de Prusia de Prusia ¿Me podés repetir? Karl Marx nació en el reino de Prusia. Así habló Zaratustra. Es su obra más famosa. El conjunto de sus teorías es conocido como marxismo. Estuvo exiliado en Inglaterra. La segunda. Que no fue la obra más reconocida. El dato falso es que así habló Zaratustra. Es de Friedrich Nietzsche. Correcto, correcto. Bruno, si contestás bien. Escalón perfecto. Si no te quedás vos en este último momento llegó Super Sailor. Aprovecha un 70% de descuento en hasta 18 cuotas sin interés. Además te asesoran para que encuentres tu sommier ideal. Conectá con tu descanso en Sommier Center. Apurate Super Sailor en Sommier Center. Última oportunidad de comprar lo que querés en 12 y 18 cuotas sin interés. Además aprovechá 70% off hasta agotar stock de la temporada anterior. El mejor asesoramiento y envíos a todo el país. Conectá con tu descanso con el Super Sailor de Sommier Center. Bruno. Caterin Fulop nació en Venezuela. Saltó a la fama en Sudamérica por su personaje Abigail. Está casada con el argentino Osvaldo Sabatini. Tiene tres hijas. Oriana, Alana y Tiziana. Caterin Fulop nació en Venezuela. Saltó a la fama en Sudamérica por su personaje Abigail. Está casada con el argentino Osvaldo Sabatini. Tiene tres hijas. Oriana, Alana y Tiziana. ¿Me puede repetir, por favor? Caterin Fulop nació en Venezuela. Saltó a la fama en Sudamérica por su personaje de Abigail. Está casada con el argentino Osvaldo Sabatini. Tiene tres hijas. Oriana, Alana y Tiziana. El dato falso es que no saltó a la fama por su personaje Abigail. El dato falso es que Caterin Fulop tiene dos hijas. Oriana y Tiziana Sabatini. No Alana. Era la otra opción. Estabas pensando también en esa. Señoras, señores. Bruno, que ganó tres millones, se detiene acá con la llave por el departamento. Y sube Juan, sube Delia, la profesora. Y Florencia. Al escalón. Definiciones de la Real Academia Española. Entre ustedes, los millones, ¿quién empieza acá? ¿Quién arranca? Levanta la mano, Delia. Mucha, mucha, mucha suerte. Gracias. Delia, tu definición. Mamífero marsupial, herbívoro, propio de Australia e islas adyacentes, con las extremidades posteriores muy desarrolladas, mediante las cuales se traslada a saltos y de cola muy robusta en la que se apoya cuando está parado. Canguro. Sí, correcto, correcto. Florencia. Arte marcial de origen japonés, en que los adversarios, cuyo peso excede siempre de los 100 kilogramos, luchan cuerpo a cuerpo. ¿Sumo? Sí, correcto, correcto. Juan. Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican la investigación y la docencia. ¿Me lo podrás repetir, por favor? Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican la investigación y la docencia. Una última vez, ¿podrías? Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican la investigación y la docencia. ¿Hospital? Sí, correcto, correcto. Delia, a ver si había un pelo en el huevo, el famoso pelo en el huevo. Delia, principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. En cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. En cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. En cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. En cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Espiritualidad. Naturaleza. Naturaleza. Florencia. Florencia impúdico, torpe, ofensivo al pudor. 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 No, no me salgo. Si decís desisto, asumo que es luz roja para vos. Desisto. Obsceno, obsceno. Juan, si contestás bien estás en la final, vamos a ver qué sale. Llegó 2.14 con novedad ideal para estos tiempos, pata de cerdo 2.14. El sabor del mejor jamón a un muy buen precio. 2.14. Mira. Pata, pata, 2.14. Pata, pata, 2.14. Proba pata de cerdo 2.14. El sabor del mejor jamón a muy buen precio. Juan, arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. La última puede ser. Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Hechicería. ¿Cómo? Hechicería. Incorrecto, magia. Era más fácil. Más fácil. El aplauso para ellos se define por aproximación. Gracias. Y la pregunta es... ¿Cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición refiere al límite visual de la superficie terrestre donde parecen juntarse el cielo y la tierra? ¿La podrás repetir? Sí, claro. ¿Cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición remite al límite visual de la superficie terrestre donde parecen juntarse el cielo y la tierra? Escribe Florencia. Lo tiene Juan, Delia, ¿sí? ¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! ¿Cuántos pusiste, Juan? Cuatro. ¿Y qué pensaste? Alba. Delia, ¿cuántas pusiste? Nueve. ¿Y qué pensaste? Horizonte. Florencia, ¿cuántas pusiste? Siete. ¿Y qué pensaste? Tiré por tirar. No se me venía. La palabra es Horizonte Delia sube Y Florencia En la final Ellas Por los 3 millones de pesos Será la profesora de matemáticas La ganadora Será Florencia la administrativa Tenés un emprendimiento Un comercio, una empresa A partir de ahora Hacé todo con Surfinanzas Empresas Ingresá ya a surfinanzas.com.ar Y accedé a todos estos beneficios Y muchos más Mirá Vendé más Cobrando con Surfinanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar con Surfinanzas Empresas La conductora de la mañanísima La artista Carmen Barbieri Bueno, Delia Flor, ¿te dicen Flor? Sí Bueno, las felicito a las dos ¿Están contentas? Gracias Sí Les deseo mucha, mucha suerte Muchas gracias Y vamos a compartir un video Se van a dar vuelta Van a ver la pantalla Y esta es mi pregunta ¿Cuál es el nombre del personaje De Rodrigo de la Serna En la serie de TV Que estamos viendo? ¿Cuál es el nombre del personaje de Rodrigo de la Serna? En esta serie exitosísima A, Soldati B, Palermo C, Belgrano D, Avellaneda Sí Mucha suerte Den vuelta Nos ponen B Nos ponen B La B es Palermo Y las dos son correctísimas Excelente La profe de matemática Contesta bien También Florencia Que es secretaria Llega ahora Deportes Y el periodista deportivo El escritor El hombre Que nos dio tanto, tanto Testimonio Nos da Del campo de juego Entre otras cosas Tití Fernández Y justamente Tiene que ver con fútbol Las invito a que se den vuelta Y que observen Esto que vamos a ver Tiene que ver Con un partido de Japón Y si ustedes prestan atención Y tienen buena memoria visual Van a poder darse cuenta Que el gol Es prácticamente idéntico A uno conseguido Por la selección argentina En la final del mundial Disputado en Qatar Este es un gol De la selección japonesa Ustedes tienen que adivinar Quien hizo un gol Similar En la final De la Copa del Mundo Jugada en Qatar Para la Argentina Las opciones Opción A Julián Álvarez Opción B Angelito Di María Opción C Nahuel Molina Opción D Alexis Macalister ¿Quieren que se las repita? Por favor Una vez más La opción A Julián Álvarez La opción B Ángel Di María La opción C Nahuel Molina Y la opción D Alexis Macalister Creo que sí Por favor Podrías repetirte La opción A Julián Álvarez La opción B Ángel Di María La opción C Nahuel Molina Y la opción D Alexis Macalister Sí, Delia Sí, Florencia Creo que sí Suerte Den vuelta Hay una respuesta correcta Bueno, hay alguien que se pone adelante Puede ser que sea Florencia O puede ser la profesora de matemática Delia Alguien tiene la correcta Alguien tiene luz verde Este fue uno de los goles más lindos de la Copa del Mundo Fue el segundo de la Argentina Fue un golazo que conquistó Angelito Di María La opción B es la correcta Excelente, Delia Se puso adelante Delia llega ahora La pregunta entonces Soledad Solaro Pregunta relacionada con la moda Ante todo, buenas noches y felicitaciones ¿Qué tal? Gracias ¿A cuál de estos diseñadores de moda Se le atribuye haber utilizado el estampado de Leopardo Por primera vez en las pasarelas en 1947? A. Gianni Versace B. Jean-Paul Gaultier C. Stella McCartney D. Christian Dior ¿A cuál de estos diseñadores de moda Se le atribuye haber utilizado el estampado de Leopardo Por primera vez en las pasarelas en 1947? A. Gianni Versace B. Jean-Paul Gaultier C. Stella McCartney D. Christian Dior ¿Lo tenés Florencia? D. Christian Dior Nada, nada ¿Qué pasa Florencia? Le ibas a poner Empataba en ese caso El momento Ahora la presentadora televisiva La periodista Marina Calabró Diosa Ay, gracias Delia Mirá quién habla Mirá quién habla Por favor Bueno, mucha suerte a las dos Gracias Gane la mejor Y bueno, me toca la actualidad internacional Espero no complicarla con esta pregunta Yo creo que la van a sacar Bueno, este año el 2024 Va a ser un año cargado de elecciones presidenciales en los cinco continentes En la Argentina ya no Pero bueno, Estados Unidos en noviembre de hecho En esta ocasión una particularidad vamos a preguntarles Que es en cuál de los siguientes países De los cuatro que vamos a darles en la lista Va a haber a partir de las elecciones presidenciales de junio de este año Que se van a desarrollar en ese país Sí o sí Y por primera vez en su historia Una presidente mujer O sea, una presidenta ¿Sí? Tanto oficialismo como oposición presentan candidatas mujeres Sí o sí Va a haber por primera vez en la historia de este país Una presidenta Les doy la lista La opción A es Grecia La opción B es México La opción C es Nueva Zelanda Y la opción D es Honduras ¿Quieren que repita las opciones? Sí, por favor La pregunta se entendió, ¿no? Sí Por primera vez en su historia Sí o sí una presidente Este país A, Grecia B, México C, Nueva Zelanda D, Honduras A, Grecia B, México C, Nueva Zelanda D, Honduras Florencia ¿Lo tenés? Creo Delia También Mucha suerte Den vuelta Los dos contestan C Que es Nueva Zelanda Era más cerca Era más fácil México Era México Florencia, estuviste ahí No, no te puedo creer Nada El aliento Y alguien que nos ha unido muchísimo Fue un intérprete muy querido por todos El gran Sergio Dennis Aprovecho a mandarle un saludo muy grande A toda su familia Barbie Y a toda su gente Porque me ha tocado trabajar con él muchas veces Un maestrazo Estas canciones que nos unen Siempre Sergio traía alegría Y lo que les tengo para proponerles Es cómo sigue la letra Muy simple De una canción que Mirá, se ha unido Ha unido a gente Que la cantan todas las hinchadas ¿Sí? La canción empieza Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz llama a tu puerta Yo soy la aventura Y tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú Tú ¿Qué es lo que sigue? A La gratitud Maestro Sergio En el corazón A La palabra que sigue ¿No? Una sola palabra Yo soy la libertad Tú A La gratitud B La euforia C La desilusión O D La esperanza Repito A La gratitud B La euforia C La desilusión O D La esperanza Delia Sí Florencia Sí, mi mamá lo amaba De Sergio Así que si no la sé Me mata Mucha, mucha suerte Den vuelta Las dos han dicho La opción de Yo soy la libertad Tú la esperanza Es correcto Es correcto Excelente Ahí está entonces Luces verdes La pregunta Carmen Barbieri Bueno, mucha suerte Bueno, mucha suerte chicas A ver ¿Cuál de estas películas Protagonizadas por Arnold Schwarzenegger No se estrenó No se estrenó En la década del 80 No se estrenó Una de estas cuatro A Depredador B Mentiras verdaderas C Terminator 1 D Infierno rojo No se estrenó Una de estas A Depredador B Mentiras verdaderas C Terminator 1 D Infierno rojo Necesita empatar Florencia Adelante Estadelia ¿Podés repetir las opciones Por favor? A Depredador B Mentiras verdaderas C Terminator 1 D Infierno rojo Voy a repetir la pregunta ¿Cuál de estas películas Protagonizadas por Arnold Schwarzenegger No se estrenó En la década Del 80 A Depredador B Mentiras verdaderas C Terminator 1 De Infierno rojo Necesita empatar Florencia Solari Delia Profesora de matemática Que mira El juego Con su mamá Teresa De 101 años Nos contaba Que así miran juntas Y juega Los millones sería Para pagar Deudas ¿Lo tienen? Mucha suerte Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Florencia dice D Infierno rojo Y la B Mentiras verdaderas Hay una correcta Hay una correcta Hay entonces Una luz verde Que quizá le permita A Florencia empatar El juego Oh Por ahí Delia Avanza ¿Cómo se llama Cómo se llama este deporte Que se puede jugar Individualmente O también se puede jugar En parejas? ¿Cómo se llama este deporte? Las opciones La opción A es pickleball La opción B Croquet La opción C Racquetball Y la opción D Es badminton ¿Les repito las opciones? Sí, por favor La opción A Pickleball La opción B Croquet La opción C Racquetball Y la opción D 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 Una vez más ¿Puede ser las opciones? Sí, con mucho gusto La opción A Pickleball La opción B Crockett La opción C Racquetball Y la opción D 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 Este es un deporte Que surgió en los Estados Unidos En 1965 Pero que ganó popularidad En los últimos años ¿Lo tenés, Delia? Sí Florencia Mucha suerte Ten vuelta Contestan distinto Florencia dice Opción A Dele opción D Florencia Tiene la opción correcta Este es Florencia Pickleball Luz Verde Bueno a Chico En buena hora Florencia Entonces Está a la mínima Ventaja Delia Necesita empatar Llega ahora ¿Qué categoría? Turismo Guido Vamos a viajar un poco No te pierdas Las nuevas zapas Skate De At Night Súper livianas Resistentes y cómodas Con puntera y talón Reforzado para cuidar Los pies de los chicos Pensá para que lleves Toda la bondad A donde vayas Conseguí las nuevas Skate En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas de deportes De todo el país Conseguí todos los modelos Adnays En jjdeportes.com.ar O visitando nuestras sucursales Realizamos envíos a todo el país Te esperamos En jjdeportes.com.ar La pregunta Soledad Solaro Ay chicas, chicas, chicas Nos están poniendo nerviosas a todos ¿En cuál de estos países Se encuentra la Alhambra? Uno de los complejos De fortaleza, palacio Y ciudadela Más importante De la cultura árabe En Europa A. Escocia B. España C. Francia D. Italia ¿Puede ser de nuevo La pregunta? ¿En cuál de estos países Se encuentra la Alhambra? Uno de los complejos De fortaleza, palacio Y ciudadela Más importante De la cultura árabe En Europa A. Escocia B. España C. Francia D. Italia Mínima ventaja Para la profesora De matemática Delia Florencia A una luz verde A. Escocia B. España C. Francia D. Italia ¿Lo tienen? Sí Suerte Den vuelta Gracias Contestan distinto Contestan distinto Dice B. Delia Mientras que Florencia Dice la respuesta C Y tenemos Una correcta Bueno ¿Será que Florencia Empata Este juego Quedan en igualdad Para las otras Preguntas O Delia Esteban Vuelve a las dos Luces de diferencia Y la respuesta Correcta Guido Es la B España Delia 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 de nuevo ¿Dónde estaba? Delia Puede llegar a ser La última Última Pregunta La va a ser Nuestro invitado En el jurado Necesita Florencia Contestar correctamente Y que no lo haga Delia En cualquier otra circunstancia El juego Termina Si Florencia Consigue Achicar Llega La última Pregunta De Marina Calabró En el jurado Entonces Cae Ahí vamos Muy simple Hay que adivinar El nombre De esta canción Decirme Cómo se llama Esta canción Esta es una de esas Canciones Inoxidables Más que inolvidables Que han trascendido Y que han sido Transgeneracionales La canción dice Hoy me acordé De las tardes De verano Juntos Y Ya lo sé Que tengo que seguir Mi vida Pero esto es una canción Solo una canción De despedida Tiene que ver con el título Yo les voy a decir Y tienen que elegir Entre estas cuatro opciones A Sueños vividos B Tardes de verano C Una canción de despedida O D Anhelos del corazón Repito ¿Lo tienen? Si las dos contestan Igual Mal o bien Delia gana Tres millones Den vuelta Hoy me acordé De las tardes De verano Juntos Pero esto es Una canción Solo una canción De despedida Correcto Delia Tres millones Y ahí está Diego Su hermana Conce Ay no lo puedo creer Gracias Tres millones de pesos Delia La emoción De la hermana De su familia Delia se hace El premio mayor En los ocho escalones Bravo Y Bruno Ah la llave Y claro Bruno está atrás Mirando Mirando todo Pero él tiene la llave Bruno Está como para vender Puede ser Si puede ser Puede ser Puede ser Bueno permiso Delia Y vos si compras Tenés la llave Para la final Claro En ese caso Vuelven los dos ¿Querés vender? Si ¿Cuánto pretenderías? ¿En hace un millón? No Menos ¿300? ¿300 pesos? No 300 mil Perdón 300 mil 300 mil De los 3 millones 300 mil ¿Y 500 mil? No Nos vamos a un corte Rápido Rápido El corte Y ahí estamos De vuelta En los ocho escalones De los 3 millones Ya volvemos Muchas gracias Don Antonio El sabor De lo casero Por las riquísimas Empanás Entra y compra En solodeportes.com.ar Encontra las zapatillas A The Nice Skate Llévatelas En 3 cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos Y envíos A todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos De vuelta Claro Delia Le dijo Que no A un millón Y ofreció 300 mil Él dijo 500 mil Y ahí quedaron No, 500 no 350 ¿Cuánto? 350 ¿350? 350 mil Ah Me acordé Bueno, 350 mil ¡Ahí acuerdo! Entonces La vende Bruno Entonces ¡Tiene la llave Delia! Y está en la final Bruno Vuelve Por 3 millones 350 mil Y Delia Por 5 millones 650 mil Pesos Fuerte el aplauso Para Carmen Barlieri Para Tití Fernández Muchísimas gracias Soledad Solaro Marina Calabró Y nuestro invitado Leán Cae Para divertirse Para bailar Para cantar Cae Chau Chau Hasta el lunes Buen fin de semana Gracias Una producción Maravillosa Nos tratan De 10 Muchísimas gracias A todos Gracias Gracias A la familia Muchas gracias A la familia Gracias 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 Gracias